Elio Max Araujo ganó, aparece Darwin para tenerla en la mitad de la cancha, tres cuartos bajo, unos cuantos metros Darwin entregando la perota para Viña, ya 37 con 30 de la primera parte, 37 y medio tenemos en Carve Deportiva balón por derecha abierto, allá la tiene Nández, Nández juega para Viña, viene el Matic con la perota viene al círculo central, bien descarga, Ugarte ahora por izquierda, vino para el cuaco Piqué con la perota, engancha por izquierda, viene con Araujo, va a Uruguay, va a Uruguay, Araujo lo dejaron venir el toque al medio es buenísimo, ahí está, ahí está, ahí está, gol, 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 gol Gol Uruguay, 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 Uruguay bonita de la cancha, gol 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 Uruguayo, gol Uruguayo señores, de la cruz, de la cruz pero qué jugada, eh, la inició toda, Tiquerés tocando para Araujo que vio que lo dejaron venir y lo dejaron venir, tocó al medio, dejó pasar inteligentemente a la cruz estaba Darwin para meterla otra vez al medio para el propio bolita gran definición uruguaya, a los 38 minutos abre la cuenta el local, abre la cuenta Uruguay por la serie minatoria uno por Uruguay, cierre para Chile, Nico de la cruz, Nico de la cruz, el autor de gol Golazo de Cololó Un tramo de la jugada bien aceitada como movimientos predeterminados nada parecía al azar la interpretación de Araujo en la jugada es brutal porque tira una diagonal para buscar una descarga buen toque de Darwin Núñez pero después cuando el arquero pensaba en un control ya de la cruz ya la había dirigido rumbo al palo izquierdo Movimientos perfectos, trabajo en cancha jugadores que sabían hacia dónde iban un funcionamiento que tardó en aparecer pero que en esta jugada con toques de un montón de futbolistas uruguayos pero con un desenlace perfecto toques de primera toques con precisión toques al compañero toques al espacio y una definición notable de la cruz para poner la tranquilidad en el centenario Fútbol por Carmen Qué buen gol, qué buen gol Claro, por eso, bueno, hay que ponderarlo ese pase que le hizo a de la cruz para el único gol que tiene la noche del centenario perota atrás para Medel Medel tocando cortito viene para Maripan Maripan por izquierda con su aso va el hombre del Toulouse de Francia debo decir su aso Sosa atrás para Maripan Maripan con la perota Maripan para Medel abre por derecha arriba la perota que viene, para quién para Aravena Aravena juega en la U Católica la tiene también y la perdió la ganó viene Ugarte que quedó sentido a ver quedó para la cruz por izquierda la perota ataque Uruguay en el final del primer tiempo para el segundo la abren por derecha miro para Pájaro Pájaro, 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 Pájaro Pájaro vuele, 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 vuele gol, 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 gol gol, 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 gol Uruguayo, señores el panjarito vuele, 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 vuele vaya, 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 vaya le perdimos todo le grito todo el centenario el halcón giró enganchó remató el mejor jugador de Uruguay en la cancha Federico Valverde derecha al poste derecho de Cortés no llegó el arquero chileno y a los 47 casi arca el segundo 2 para Uruguay 0 para Chile Valverde el pájaro el autor de gol golazo de Cololó el medio es la calidad del equipo es la pura calidad de este equipo y Valverde es el capitán con brazalete y el capitán del juego el que acelere y desacelera al resto de sus compañeros y el que tiene una pegada en la que con un enganche y se libra de una marca el arco se termina amplificando para él una gran definición de Valverde Uruguay extiende la diferencia cuando parecía que solamente se iba ganando por la mínima un gol a puro talento un gol con corte de Ugarte un gol con pienso de la cruz y un gol con una definición soberba de Valverde otra gran jugada acá con tres toques pisamos el área rival una definición del del Real Madrid a lo Real Madrid Uruguay y un primer tiempo que ahora sí entusiasma a todos fútbol por cargo cuando ahora después del partido a ver o sea es que no hicieron el cambio y salieron cuando estaba para entrar Brian Rodríguez salieron corriendo los dos colaboradores de Bielsa porque querían hacer utilizar la ventana para hacer el segundo cambio que es Gómez que se viene se viene Maxi el centro de Chile contra el área pecho para marcar el hombre por estado hablo de Manu Ugarte por izquierda viene Brereton para Chile de espaldas a Piquérez quiere enganchar pasó Brereton toca al medio quería llegar delgado pero marca bien por el fondo Uruguay pero está larga por la derecha para el recién ingresado Brian Rodríguez que no llega al hombre de la América de México Alon que va tomando pulgar la perdió a perder a mitad de la cancha y va Pajarito vuela 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 Pajarito vuela pide Núñez Pajarito vuela Darwin está Darwin está de la Cruz gol uruguay 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 de la Cruz otra vez gol uruguayo gol uruguayo el bolita el bolita el bolita de la Cruz por el tercero señores vuela vuela y vuela permanentemente por izquierda por derecha por el centro por el costado por arriba por abajo siempre pero el Pajarito Valverde que entregó a Darwin que no fue egoísta pensé que iba a rematar prefirió el segundo palo ahí estaba el bolito otra vez de la Cruz del gol 3 para Uruguay 0 para Chile golazo de gol el mejor de todos los goles de Uruguay recupera en su propio campo Valverde y arrancó a correr la velocidad era tan alta que Darwin sin la pelota no logró pasarlo hasta el final que desacelera Valverde que otra vez yo creo que por enésima le dara chance a Darwin de poder patear y esta fue la mejor de todas las decisiones de Darwin darse cuenta que venía alguien frontal para cerrar esta jugada una situación en alta velocidad con mucha precisión el fútbol que en este momento llena los ojos es un gol para encuadrar tiene todo desde la sutileza de arrancar bien atrás en el campo la velocidad que le pone Valverde una vez que controla la pelota como le pasa casi que marcándolo Darwin Núñez por uno de los costados como diciendo dale que estoy y la decisión final de un centro delantero que está necesitado de hacer goles que podría haberse visto con la necesidad de rematar a pesar de tener poco ángulo decidió perfecto no fue golista se la dio al pie de la cruz que estaba en el lugar justo en el momento indicado para empujarla y poner un resultado que ya es goleada fútbol por carne y mira vos y se daba lo que marcaba